Bueno, hoy vamos a complacerles hablando de la famosa culebrilla con el doctor Moisés Isa de Cano Health, nuestro médico de cabecera que nos acompaña hoy como todas las semanas. Y este tema, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Bien, gracias. Este tema viene por esta llamada. Vamos a escuchar. Gracias por llamar. Cuatro meses con la culebrilla. ¿Se puede estar tanto tiempo con esto? Sí, y pobre señora, veo muchos pacientes con este problema y sí, tenemos personas que le dura hasta seis meses. Qué fuerte. A ver, hay muchos mitos, no sé si son mitos o realidades, tú me dirás, con respecto a la culebrilla. Uno, que solo le da a las personas que hayan tenido varicela de niños, o sea, que tienen el virus de la varicela. ¿Eso es cierto? No necesariamente. No necesariamente. O sea, que yo a mí no me dio la varicela, yo pensaba que yo estaba libre de... Y te puede dar. Y la cosa es que cuando una persona no le ha dado varicela, ¿verdad? Cuando era niño, la enfermedad te viene más fuerte. O sea, si me agarra, me agarra peor. Te puede agarrar peor. Ay, Dios mío. Sí. Entonces, cuando... Entonces, imagínate esto. Si te dio la varicela cuando eras niño, nosotros en aquel tiempo juntábamos los niños y los poníamos para que se pasara, ¿verdad? Porque esa era como una vacuna, como una inmunidad que tenía el niño. Entonces, estos niños crecieron. Lo que pasa es que el virus se duerme en los ganglios del cuerpo. Entonces, el virus anda por ahí. Lo tenemos en el cuerpo. Muchas personas nunca lo van a manifestar otra vez. Pero ciertas cosas como el estrés, exceso de sol, ¿verdad? Digamos, un evento que tuviste es un ataque al corazón o ciertas medicinas te pueden traer ese virus otra vez. Una exacerbación de ese virus y te puede dar la colebría, ¿verdad? Un disparador de eso. Entonces, las personas que nunca le dio, como niño, que nunca le dio la varicela, no tienen este virus. El cuerpo no lo conoce. Entonces, si te contagias con este virus, te puede dar la varicela, te puede dar el shingles, que le llamamos o la colebría, y entonces esto te puede dar peor porque tu cuerpo no lo ha reconocido. Entonces, una de las cosas es que en lo que nosotros vamos aumentando de edad, y estamos en, digamos, en la tercera edad, tu cuerpo no lo combate tan rápido. Y si no lo has tenido, te va a dar peor la enfermedad de que si tuvieras la enfermedad. Entonces, por eso, todos estos estudios se hicieron cuando la vacuna se hizo. Se estaba realizando la famosa vacuna. Entonces, todos los que no hemos tenido el virus, por ejemplo, debemos ir a vacunarnos. Se está recomendando ahora, de la edad de 50 para arriba, empezar a vacunar. Hay dos vacunas, ¿verdad? Y entonces, hay dos vacunas. Una que el virus no está activo y hay una que el virus está activo. Ahora, si vemos casos que personas que le damos la vacuna le puede dar, pero le da bien leve. Ok. Sí, porque he escuchado que, ay, no, pero hay personas que se ponen la vacuna del chingo, el famoso, y luego les da. Pero entonces le da más leve. Te puede dar, digamos, un 10%. Estamos viendo que de cada 10 personas, una le está dando esto, ¿verdad? Más específicamente las mujeres, que es una cosa curiosa. Pero cuando ves esto, lo más importante de esto es, primera cosa, identificar que tienes esto. Cuando te da un dolor. Exacto. ¿Verdad? Si te da un dolor de espalda, la gente llama y dice, ay, tengo un dolor de espalda. O va, mira, hay casos que he visto yo que en la emergencia han ido. Y solo le dan medicina para el dolor porque nunca le quitaron la camisa y vieron que era el dolor. ¿Por dónde empieza el dolor de la culebrilla? Bueno, el dolor de la culebrilla, las primeras son como una erupción de la sangre y solo viene en un sentido. Nunca cruza la espalda dorsal. Si tú tienes culebrilla en el lado izquierdo, no la vas a tener en el derecho. No puede cruzar porque ahí termina. Esto es un virus que ataca los nervios. Entonces, el nervio para en la mitad y sigue otro nervio. Entonces, nunca ese nervio puede pasar al otro lado. Entonces, no vas a ver. ¿Qué veo y qué siento? Lo que vas a ver son una erupción de unas, como una, un poquito de agua, ¿verdad? Como un cráter, no es un cráter, sino como una espinilla. Como una espinilla, sí. Unas espinillas. Unas espinillas, unas ampollas, ¿verdad? Y van solo en un solo sentido. Es rojo y extremamente doloroso. Doloroso. Wow. Ok. Ahora, gracias a Dios, ahora tenemos bastantes tratamientos para esto. Nos dimos cuenta que hay un antiviral que se llama, hay dos, el Valciclovir y el Desaclovir. El Alciclovir son 800 miligramos cinco veces al día y el Valciclovir son mil miligramos dos veces al día. Cuando te empiezan los síntomas. Ah, eso es bueno aclararlo. Porque entonces, si te pasas de las 72 horas, ya no te sirve. O sea, que hay que ir al médico rápido. Sí, no tenemos. Esa es una lección. No tenemos, específicamente no tenemos un número o una hora de que sabemos que 48, 72 horas. No tenemos esa, todavía no tenemos esos nombres. Pero debe ser al principio. Generalmente hay pacientes que me llegan cinco días, seis días después y los pongo en la medicina porque sí te tiende a ayudar, te tiende a reducir esta enfermedad. Hay otra cosa también que estamos usando y que la estamos usando mucho que se llama la prednisona. La prednisona es la cortisona y la usamos en alta dosis, yo sí, 50 miligramos o 20 miligramos. Entonces, si le comienza este antiviral con la prednisona, la inflamación. Acuérdate que estos son, este es un virus que ataca el nervio. Entonces, ¿qué es lo que te da el dolor? Lo que está alrededor del nervio, que la inflamación esa te aprieta el nervio y entonces ahí es donde te da dolor. Entonces, esta prednisona te reduce ese dolor, ese nervio, ese dolor, ese músculo alrededor del nervio y te va quitando el dolor. Y el tiempo que te dure eso me imagino también. Sí, muchas, las cremas, eso sí, no te ayuda. Las personas te piden crema y en sí las cremas no ayudan. ¿Y cómo uno se alivia durante este proceso? ¿No hay forma de aliviarlo? Si no hay cremas ni nada. No, la calama en sí, la benadryl con un poquito de... De calamina. Sí, de calamina, que es como un tipo de lidocaina, una anestesia, te lo pones ahí y te ayuda. Ok, tienes que tener cuidado al principio porque no quieres, esas erupciones de agua no quieres romperla. Porque cuando se rompe, primera cosa, es más contagiosa, que son en las primeras, en los primeros días, es contagiosa, pero también te va a doler más. Esto deja que tome su curso, que se sequen solas. Ahora, una cosa, tenemos la secuela que vemos, que estamos viendo, y no tal vez en esta señora... ¿Y hay algún consejo para esta señora que ya lleva cuatro meses? Sí, para esta señora hay que comenzarla en un antiviral, una medicina que se llama tal vez, que se puede usar, que se llama Valtrex o Esaclovir, pero la Valtrex me gusta mejor porque solo son dos veces al día, no son cinco veces al día, y se le puede dar un poquito de prednisona. También hay una medicina que esta señora, seguro que el dolor que ella tiene es en el nervio, que tú le haces así o la tocas así y le duele. Entonces, ¿qué se hace con esta señora? Con esta señora se le puede dar una cosa que se llama Gabapentin o Neurentin de 300 miligramos en la noche antes de acostarse. Le ayuda para bajarle esa inflamación en el nervio, la prednisona para bajarle la inflamación aguda y dejarle, digamos, un tratamiento de dos semanas con este antiviral. Uy, pobrecita. Bueno, esperemos que se recupere pronto. Usted, si al menor síntoma, por supuesto, acuda a su médico de cabecera. En este caso tenemos aquí a nuestro médico de Cano Health, que ahí está las 24 horas del día, los siete días de la semana, ¿verdad? Así es, siempre. Así es como funciona Cano, su servicio primario. Nosotros tenemos, primera cosa, tenemos oficinas. Todas las oficinas de nosotros abren a las 8 de la mañana. Cerramos a las 5 de la tarde, pero tenemos en varias localidades, como digamos en Broward, tenemos dos oficinas que cierran a las 8 de la noche. Entonces, abrimos los sábados también. Tenemos un servicio de mandar al médico a la casa. Entonces, tenemos una línea que está abierta 24 horas al día, siete días a la semana. Si usted nos llama con los síntomas, con los problemas y necesitamos mandarle a alguien a la casa, le mandamos o al médico o a la enfermera. Así es, así es. Eso es un súper servicio de medicina primaria que tiene Cano Health. Ahí está el teléfono de siempre, 786-270-0569. Teléfono que usted no puede olvidar y ponerlo al lado suyo. Y una cosa que te quiero decir, que este servicio a nosotros nos ayuda mucho, ayuda mucho al paciente, porque ese paciente no tiene que ir al hospital, exponerse al COVID, exponerse a todas las cosas, esperar 6 horas para que lo vean, porque nosotros le damos el servicio en la casa. Y evitamos ese copago que va a tener ese paciente, que a veces pueden ser 350, 500 dólares, dependiendo del seguro que tiene. Entonces, nosotros lo vamos a ver y es como una visita en la oficina, es una visita médica y te evitamos ese servicio o esa inconveniencia de ir a la emergencia. ¿Qué más se puede pedir? Si quiere vivir seguro y sano, 786-270-0569. Aquí el doctor, si quiere una consulta con el doctor, ahí está el teléfono. El doctor Moisés Isa, internista y geriatra de Cano Health. Muchísimas gracias por toda su explicación. Espero que le haya servido a la señora. Nosotros regresamos enseguidita. No se me vaya.